Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial de Oh My Geek, hoy enseñándoles sobre el permiso de movilidad. A partir del 24 de mayo de 2021, puedes comenzar a solicitar el permiso de movilidad otorgado por el gobierno de Chile para aquellas personas que completaron su esquema de vacunación contra el COVID-19, es decir, las dos dosis si es que, por ejemplo, te vacunaste con Pfizer o Sinovac. Para solicitar este permiso, debes comprender que toda su gestión será online en la web mevacuno.gov.cl. En esa página se registran automáticamente las dosis de los distintos planes de vacunación, incluyendo las del coronavirus. Una vez que estés en esa web, si no tienes una cuenta ahí porque es la primera vez que entras, podrás crear una nueva usando el correo electrónico que indicaste al momento de inocularte en el vacunatorio correspondiente o crear una usando la clave única. En mi caso, utilicé la clave única y pude acceder a la plataforma. Una vez dentro, aparecen todos tus datos, además de las dos dosis de la vacuna en el menú Mis vacunas, que está en la columna de accesos a la izquierda de la pantalla. Ahí se indica el lugar donde hiciste tu vacunación, las fechas y el lote de vacunas administradas. Y es justamente ahí donde podrás descargar el permiso de movilidad. Si te fijas, verás un botón que dice Descargar. Si lo presionas o das clic, bajará tu dispositivo un documento en formato PDF, indicando que ya tienes las dos dosis y tu estado de la campaña de vacunación está completa. Para verificar la veracidad del documento y tus vacunas, se adjunta un gran código QR que puedes escanear con un celular o un dispositivo habilitado con conexión a internet, llevándote a una web que indica que tu pase de movilidad se encuentra habilitado. Y eso es todo. Procure llevar tu permiso de circulación siempre contigo y preferentemente en formato digital para que no andes con hojas impresas y así mostrarlo cuando debas hacerlo. Si te gustó este video tutorial, recuerda seguirnos en redes sociales, suscribirte a nuestro canal y lo más importante, cuídate y vacúnate para que te protejas a ti y a todos tus cercanos. Hasta la próxima.